El Señor de los Anillos La primera parte es las dos torres y la tercera es el retorno del rey. La que me he leído yo es la primera, la comunidad, y me he leído también la segunda, las dos torres. Y hoy os voy a hablar de la segunda parte. Primero quería hablar de que el autor de este libro es J.R.R. Tolkien. He buscado información sobre él y sus novelas están basadas normalmente en la Tierra Media. Él escribe libros sobre la Tierra Media y uno de estos es El Señor de los Anillos. Bueno, pues vamos a comenzar con el booktuber de las dos torres. El Señor de los Anillos y las dos torres. Bueno, como sabéis, en la comunidad del anillo el grupo se separa. Van en caminos diferentes porque Sam y Frodo tienen que ir al monte de destino a destruir el anillo. Y Gimlin, Legolas y Aragón tienen que ir a salvar a los hobbits que han sido capturados por los orcos. Bueno, y este libro empieza así, que van a rescatarlos, pero por el camino Legolas, Aragón y Gimlin se encuentran con Gandalf. Que Gandalf desapareció en la primera parte. Se encuentran a Gandalf y van a una ciudad donde está el rey Theoden. Que el rey Theoden está hechizado por el malvado Salomán. Que Salomán, como se mencionó en la primera parte, él está con Sauron, el señor de la Tierra Oscura. El señor oscuro. Entonces Gandalf logra curar al rey Theoden y como sabe que es el pueblo de esta ciudad, está a punto de caer. Porque los orcos vienen a por ese rey, porque Salomán se nos ha dicho que tenían que destruir o tenían que saquear todo lo que había allí. Pues tienen que huir a otro sitio. Y deciden ir al abismo de Helm, donde allí se libra una guerra entre orcos y guerreros. Entonces, esto por una parte. Luego está Mer y Pippin, que Mer y Pippin consiguen escapar ellos solos de los orcos. Y por el camino se encuentran en un bosque y se encuentran a los Helms, que son árboles parlantes. Son monstruos, pero serían buenos. Y luego está Sam y Frodo, que Sam y Frodo se encuentran a Gollum. Que Gollum es una criatura que antes era un hobbit. Y como tú, ese hobbit encontró un día el anillo. Y pues el anillo lo envenenó durante 500.000 años, si no recuerdo mal. Y lo volvió una criatura muy fea, o sea, muy horrenda. Y entonces, Gollum los guía a... Bueno, Frodo le dice a Gollum si los puede guiar al camino, al monte del destino. Pero lo que quiere Gollum es quedarse el anillo para él. Y le extiende una trampa donde al final, pues, le sale mal. Gollum y Frodo y Sam logran escapar. Esto es el... Este es el... Las dos torres, pero lo he contado resumido, porque es largo. Y no creo que se usara el pasado. Ehm... Bueno. Ehm... También... También hay tres películas. Ehm... Lo que pasa que en las películas, escenas que salen en el libro, en las películas, no salen. Pues, personalmente, ese libro me ha gustado mucho. Ehm... Porque me gustan como... Del primero o segundo son muy bien enlazados. Ahora quiero leer la tercera parte. Y... Ehm... A mí me gustan mucho los... Ehm... Libros de la Tierra Media. Y pues... Soy muy fan del Señor de los Anillos. Y os lo recomiendo, porque... Es entretenido. Largo, pero entretenido. Y os puede... Os puede gustar mucho. Espero que os haya gustado este... Book... Este... Booktuber. De... El Señor de los Anillos. Y nos vemos pronto. Adiós. Esc oppressantes... U.S. Trabaj. El Señor de los Anillos. Gracias por ver el video.